La captura se produjo en el momento en el que el educador de 33 años ingresaba al centro de rehabilitación para menores infractores. Un agente al practicarle una requisa le encontró en los zapatos marihuana y pegante. El educador es uno de los coordinadores del centro de rehabilitación. Y de acuerdo a los protocolos de judicialización es capturado en flagrancia y se coloca a disposición de la autoridad competente. Según las autoridades, los otros profesores notaron en el detenido aptitudes sospechosas. Se tenía prácticamente evidenciado que este hombre estaba ingresando elementos no apropiados a los jóvenes y a los adolescentes que allí están para su resocialización. El profesor llevaba vinculado a la institución 19 días y ahora tiene que enfrentar cargos por tráfico de estupefacientes. Gracias por ver el video.